¿Qué es el CIMAX? Y recuerda, CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. Y saludo a todos los venezolanos que se encuentran allá en los Estados Unidos. Gracias, hermano. Bienvenido a Contra Poderte Punto Cero. Bueno, Pedro. Gracias. En esta oportunidad vamos a conversar justamente con orden porque estuvimos observando que el pasado fin de semana, corríeme si me equivoco, estaban presentando un proyecto de reforma fiscal, bueno, como parte justamente de lo que harían, que es muy importante, ¿no? En caso de llegar al poder, ustedes ya han presentado planes en materia de seguridad y en otras áreas, pero en esta oportunidad lo hicieron en materia fiscal. Quiero que nos expliques un poco al respecto, a nosotros y a nuestra audiencia, más o menos qué es lo que allí se estaba proponiendo por parte del movimiento, Pedro. Eso es correcto. El proyecto fiscal se llama el boom venezolano. Nuestro objetivo es soltar, digamos, todo el potencial que tiene nuestro país y que lamentablemente ha estado o ha sido víctima de muchas regulaciones por las políticas socialistas que se han venido presentando durante los últimos 60 años. Bueno, nosotros queremos presentar una visión distinta de lo que es la economía, reconociendo la importancia que tiene el Estado en el desarrollo económico, pero también dándole apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas en Venezuela, porque nuestro objetivo básicamente es aumentar la capacidad del Producto Interno Bruto. ¿Cómo sería darles el apoyo a estas pequeñas y medianas empresas? A través de créditos. Perfecto. Nosotros tenemos, fíjate, tenemos una meta establecida para los próximos 10 años, donde el objetivo básicamente es ganar para el Estado 50 mil millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a privatizar varios sectores de la economía. Segundo, tenemos la visión de las concesiones por licitación. Y tercero, la oferta pública de acciones para empresas del Estado. Estamos hablando de hasta un 25% de oferta pública de acciones que se pueden hacer, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Caracas o en Wall Street. De esa forma, nosotros vamos a financiar este proyecto con una meta de 10 años. Muy bien. Y en el caso de la parte inicial, porque vamos a estar claros, sale este régimen ahorita. Pongamos, que sea ahorita inmediatamente. El país está completamente desfalcado, está en la carra plana, está corroído, está destruido. ¿Cómo hacer para dar ese primer paso? ¿Qué es lo primero que habría que hacer para poder llegar a eso de los pequeños préstamos y todas esas cosas? En ese orden de ideas, nosotros teníamos una visión que es la siguiente. Las privatizaciones serían para hoteles, teleféricos, aerolíneas, bancos, telecomunicaciones y la agroindustria. Consideramos que el Estado, como función natural, no tiene, digamos, una intervención en estos sectores. Un Estado no puede estar produciendo, por ejemplo, teléfonos. Entonces, en ese caso, nosotros hemos planteado que por esa vía podemos tener ingresos que nos permitan invertir. Invertir en obras públicas, invertir, por ejemplo, en el sistema de seguridad social. Cuando te hablo específicamente de las concesiones por licitación, nos referimos a todo lo que tiene que ver a aeropuertos, autopistas, carreteras, puertos, ferrocarriles y los metros. Y cuando te hablo de la oferta pública de acciones, estamos planteando una fusión de las empresas de los recursos estratégicos, hidrocarburo, minería, electricidad y agua. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos dispuestos a hacer una oferta, obviamente, con socios estratégicos. Eso se puede hacer de manera directa a través de la bolsa de valores. Uno decide quiénes son tus socios estratégicos y vamos por ese 25% de acciones que necesitamos para invertir en la economía nacional. En segunda instancia, en materia petrolera, planteamos, por ejemplo, regresar a la exitosa política de concesiones durante los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, que nos permitieron, primero, pagar la deuda externa y, segundo, convertirnos en el primer exportador de petróleo. Básicamente, te estoy dando una visión general para que sepas cómo queremos financiar este presupuesto que nos estamos planteando. Claro, pero la gran pregunta sería, el proyecto suena interesante, sobre todo en un momento cuando nadie está haciendo ninguna propuesta como tal. Ahora, ¿cómo ve orden, como organización, como organización política, ONG, cómo ve orden, cómo debe ser esa llegada al poder? Claro, porque para mí todo esto parte de algo elemental, que no tiene que ver con la economía ni con la bolsa de valores. Parte de, simplemente, que el país sea un país donde el riesgo del país sea el menos posible y donde haya garantías jurídicas para que los inversionistas puedan verse atraídos para invertir. Ahora, eso depende de la forma de cómo ve orden la llegada al poder, en este caso como organización política. ¿Cómo la ven? Bueno, te entiendo. Bueno, en ese aspecto, nuestro vocero y coordinador nacional, Nelson Ramírez Zavala, ha explicado que a través de la coalición antiizquierda se puede plantear una junta de transición, básicamente. Eso lo hemos planteado con el objetivo de lograr, precisamente, una transición en todos los aspectos, que sea política, monetaria y económica. Yo quiero hacer énfasis en un tema que es muy importante, que nosotros hemos planteado la reducción general de impuestos, con el objetivo de estimular a los inversionistas privados y, por supuesto, aumentar, generar empleos y aumentar la capacidad de compra de los venezolanos. Actualmente, es importante que recordemos que el chavismo ha establecido como una especie de tabla donde utilizan la lógica de la lucha de clases y, supuestamente, le cobran más impuestos a unos bienes que, supuestamente, son de lujo. Y nosotros no hemos visto, por ninguna parte, cómo se invierte ese dinero, por ejemplo, en obras públicas y en seguridad social. Me refiero, por ejemplo, en el caso del IVA, estamos hablando de una tabla que va del 0, 8, 16 y 31, según los productos que ellos consideran que son esenciales o de lujo. Nosotros planteamos una unificación al 8%, que sería la segunda tasa más económica en América Latina después de Panamá, con el objetivo, precisamente, de estimular las inversiones privadas, de generar más empleo y que cada venezolano tenga mayor capacidad de compra, básicamente. Lo mismo... ¿Sí? No, no, adelante, adelante, continúa. Lo mismo estamos planteando en el caso del impuesto sobre la renta, que actualmente tiene un rango de 6 a 34%, según, obviamente, los ingresos anuales por unidades tributarias. Nosotros consideramos que, obviamente, es muy alto y planteamos unificarlo en un 12%, con el mismo objetivo de estimular las inversiones privadas, generar más empleo y que los venezolanos tengan mayor capacidad de compra. Esto es un paso adelante que estamos dando nosotros con esta propuesta, digamos, pionera, porque en Venezuela se habla muy poco de economía, y queremos mostrar nuestra apertura en ese equilibrio que debe existir entre el Estado y las empresas privadas. Como preguntaba José Antonio, evidentemente, todas las fuerzas que están en la coalición antiizquierda, o que, de cierta forma, se sienten identificados con nuestras propuestas, tenemos que unificar criterios en qué sentido? De tener más fuerza que nos permita hacer esa junta de transición, donde, obviamente, estarán las puertas abiertas para escuchar opiniones. Como dice José Antonio, primero, obviamente, hay que salir de esta situación, pero también hay que tener un plan, hay que tener un plan bien establecido para que no... Estoy de acuerdo contigo que hay que tener un plan, y parece que el plan está bien, porque no se puede... La gerencia por crisis nunca ha sido buena, y la gerencia por crisis lo que ha traído son consecuencias muy negativas. Pero creo que antes de ejecutar el plan, que está bien, hay que pensar en el preámbulo, ¿no? Primero, bueno, cómo lograr eso, cómo hacer que la comunidad internacional y los inversionistas extranjeros, uno, tenga la confianza para invertir en Venezuela, tiene que ser un gobierno estable. Dos... Fíjate algo, sí, te escucho. Fede Cámara se sentó con Delcy Rodríguez, eventualmente se van a estos tipos del poder, ¿qué pasaría con Fede Cámara, las empresas? ¿Cómo se manejaría eso? Mira, nosotros desde el movimiento ya tenemos nueve años trabajando en el sentido de crear una conciencia política, de decirle a los venezolanos que no solamente están las dos alternativas tradicionales del PSUV y la MUT, y en esa lucha se ha venido uniendo mucha gente como ustedes en la coalición antiizquierda, que más allá de que tengamos diferencias teóricas con respecto a la economía y el Estado, lo importante es que busquemos, digamos, puntos en común para mostrar esa tercera alternativa. Primero, crear conciencia nacional, que los venezolanos entiendan que debe haber un cambio, obviamente tenemos que tener alianzas internacionales para lograr lo que tú estás diciendo en este momento. Con respecto al caso de Fede Cámara, obviamente yo no puedo opinar por ello, ellos tendrán que asumir su responsabilidad ante la opinión pública. Sin embargo, nosotros no queremos una economía de bodegones, ni tampoco queremos una economía de puertos. Por eso estamos presentando un proyecto fiscal con unas metas factibles que nos permitan darle todo el apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas, más allá de gremios específicos. ¿Me explico? Sí. Fíjate que me gusta mucho, yo sería incluso hasta más radicarlo, pero me gusta mucho la unificación que están haciendo con el tema de los impuestos. Pero en el caso específico de los nacionalistas, y una de las diferencias que yo tengo, por lo menos en esta área, es el tema del proteccionismo, Pedro. Ustedes con el tema de los aranceles, que son los impuestos justamente a las importaciones, eso se habló, eso se tocó, van a promover justamente la inversión nacional por sobre lo que pueda venir de afuera. Bueno, fíjate, nosotros tenemos una propuesta que se traduce en un decreto de medidas económicas con un enfoque jurídico, pero evidentemente tenemos un equipo integral donde hay contadores públicos, donde hay politólogos, donde hay especialistas en ciencias fiscales. ¿Qué planteamos nosotros en el proyecto? La unificación de tasas de exportaciones e importaciones, de manera de promover la libre competencia. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene la competencia de evitar, por ejemplo, que se formen monopolios, o en los casos cuando dos o más empresas grandes se unen para establecer un precio de un producto, por ejemplo. Ahí es que nosotros entramos con el concepto de la libre competencia, y hay un ejemplo muy interesante en Chile donde existe un tribunal especializado en materia de libre competencia, que prácticamente lo que evita son dos irregularidades, como son los monopolios y la colusión. En ese sentido, nosotros planteamos la unificación de tasas, porque en ese caso también el chavismo ha generado como una lista muy compleja, donde le van colocando a cada producto un porcentaje, a los criterios de ellos, obviamente que eso no beneficia a los intereses del país, lo que se está formando básicamente son negocios ahí con los funcionarios públicos en las aduanas. Y nosotros no queremos eso, lo que queremos es fomentar la libre competencia, tanto de las empresas venezolanas, en el caso de exportación, y en el caso de las empresas internacionales, que obviamente siempre habrán algunos productos estratégicos que se pueden importar. Entonces nosotros partimos de ese principio, de vamos a unificar las tasas de nacionalización de productos y de exportaciones para fomentar la libre competencia. Esa es nuestra visión. Ahora fíjate que con todo este sistema desastroso, que evidentemente ha sido este régimen en materia fiscal, y en materia de recaudación de impuestos, ahí entra otro obstáculo, Pedro. Y es que hay mucha gente que evidentemente a estas alturas no paga impuestos, más allá del IVA, que es el único que es muy difícil, si no imposible, de evadir. ¿Cómo ustedes harían para evitar justamente que, si es que tienen algún plan, si es que se lo pensaron, que bueno, las personas, incluso de los sectores más necesitados, yo dudo mucho que ellos estén pagando ahorita impuestos sobre la renta, por ejemplo? Esa es una excelente pregunta. Entonces, ¿cómo harían para resolver ese problema, si se le puede llamar así? Esa es una excelente pregunta y también la tomamos en cuenta conversando con un compañero que es contador público. ¿Qué es lo que pasa? Como la hiperinflación es tan alta, se ha creado una distorsión, donde prácticamente, en teoría, si lo sacamos por unidades tributarias, casi todas las personas tendrían que cotizar el impuesto sobre la renta. Pero en la práctica, el bolsillo está tan golpeado que mucha gente decide no hacerlo. Porque una cosa es que tú ganes en Bolívar y tengas una economía dolarizada. Evidentemente, sabemos lo que me estás preguntando y para eso queremos hacer una propuesta de fondo. Básicamente, es que el Banco Central de Venezuela, debido al exceso de dinero que emite en el mercado, planteamos que durante un año no se puede imprimir más dinero. En este caso, en específico, los bolívares. ¿Por qué tomamos esta decisión? Mira, solamente entre mayo del 2020 y abril del 2021 se ha incrementado la liquidez monetaria en 1.718%. Esto estamos hablando de 1.112 billones de bolívares. Pero hay una contradicción. Como sabemos, la mayoría de esos bolívares se utilizan con tarjetas de débito, porque el efectivo prevalece es el dólar. Entonces, tenemos una distorsión donde la mayoría de los venezolanos, sobre todo los funcionarios públicos, ganan en bolívares y después tienen que comprar productos en dólares. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? El Banco Central, por un año, no puede emitir más liquidez monetaria. Segundo, el Banco Central de Venezuela tiene que hacer una venta estratégica semanal para el sistema bancario, las casas de cambio y la bolsa de valores. Me refiero a una venta de dólares. Y esa ganancia que tengan en bolívares, depositarla en un fondo republicano, que lo vamos a llamar así, que va a funcionar como una cuenta de ahorro a plazo fijo especial, de manera que podamos sacar el excedente de bolívares que hay en el mercado. O sea, nosotros planteamos que esa transición monetaria debe durar dos años. O sea, en un principio conviven las dos monedas sin restricciones para estimular la libre competencia. Y obviamente, terminado el plazo de dos años, las personas que tengan su cuenta en dólares, en los bancos venezolanos, solo la podrán utilizar para comprar productos internacionales. Pero estamos haciendo una apertura de manera que se logre un equilibrio en el tipo de cambio. Eso es fundamental. No sería más sencillo de realizar. Pero ¿cómo soluciona eso el pago de los impuestos? Que fue la pregunta que te hizo Esteban. ¿En qué sentido? Ah, claro. Él dice que la gente no paga impuestos, que difícilmente pueda pagar impuestos. Y a eso le agregamos que en Venezuela la gente nunca ha pagado impuestos. No tiene cultura el pago de los impuestos. Y eso es vital. Exacto. Tú tienes razón. Y sobre todo cuando se crea esta distorsión, mucho más. ¿Cómo una persona se va a sentir estimulada para hacer una declaración? Por ejemplo, una empresa que tenga que pagar el 34% del impuesto sobre la renta. O sea, vamos a ser sinceros en ese sentido. Por eso es que nosotros planteamos la medida de fondo. Que tiene que comenzar con el Banco Central de Venezuela que no siga llenando el mercado de dinero que no tiene respaldo en el Producto Interno Bruto. Y de esa forma podemos estabilizar y pasar a la parte de los impuestos, como te estoy explicando en este momento. Un tema fundamental que nosotros hemos planteado es que esta transición monetaria, hay un tema que quizá no se habla mucho, que es la tasa de política monetaria del Banco Central de Venezuela. Estamos hablando que en este momento es de 57,32%, es decir, la más alta del mundo. Cuando en Estados Unidos es de 0,25 y en Chile es de 0,75, en Venezuela tenemos esta distorsión que no tiene sentido. ¿Por qué se los digo? Se supone que un Banco Central cuando aumenta la tasa de préstamo es para reducir la cantidad de dinero o las transacciones bancarias en el sector privado. Entonces aquí, mientras ellos aumentan la tasa, siguen imprimiendo exceso de bolívares. Entonces por eso es que te digo, tenemos que cortar esa máquina de impresión de billetes sin respaldo en el Producto Interno Bruto para lograr un equilibrio en el tipo de cambio y que las personas se sientan motivadas a pagar impuestos. Porque obviamente, si tú no recuperas la capacidad, digamos, del bolsillo de venezolanos, el poder adquisitivo, no podemos exigirle entonces que se sientan motivados para el pago de impuestos. Ustedes tienen razón, hay muchas personas que no lo hacen y ahora mucho menos. Por eso es que nosotros queremos dar ese estímulo. Pero es que yo creo, Pedro, que inclusive en el pasado, cuando la Venezuela saudita y que tenía un gran poder adquisitivo, la gente en Venezuela nunca pagó impuestos. Y creo que ahí hay que ahondar un poco... Eso quizá más que el tema fiscal sería el tema jurídico. Sí, habría que ver porque... Sí, porque ese problema viene sobre todo, bueno, eso viene desde Acción Democrática. Correcto. Y ahora con el PSU, digamos, que son políticas socialistas, unas más radicales que otras. Correcto. Donde ellos utilizaron el tema este de las exoneraciones como algo populista. Y todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es una cultura tributaria, estimular el crecimiento de los contribuyentes, bajar la tasa de impuestos y, por supuesto, eliminar las exoneraciones. Básicamente es que existe una tasa de 8%, que sería la segunda más económica de América Latina, para que no exista tampoco escasez de productos. Porque hay personas que dicen, ajá, hay un medicamento, por ejemplo, exonerado, pero no se consigue en el mercado. O cuando se consigue, tienes que pagarlo dolarizado muy costoso. Pero, Pedro, con todo eso que estás diciendo, y yo entiendo que aquí también entra la parte ideológica, porque, bueno, es el nacionalismo, ¿no? Yo pienso que sería más fácil de una vez dolarizar. Ahí unificas todo y todo ese problema que estás diciendo se resuelve, en si dolarizas la economía. Porque ustedes no han pensado en esa propuesta. Mira, hemos visto con mucha preocupación, por ejemplo, las propuestas que han hecho economistas de la falsa oposición, como el señor Ricardo Hausmann, por ejemplo. Él habla de que hay que pedirle 60 mil millones de dólares en préstamo al Fondo Monetario Internacional, supuestamente para inyectar dinero rápido en la economía. Pero ya sabemos cómo termina esto. Desde el segundo gobierno de Betancur empezó esta mala práctica de pedir dinero, de préstamos al extranjero, y ni siquiera aprovecharon la bonanza petrolera. ¿Cuál es la tendencia? Que los gobiernos pasan y la deuda queda. Correcto. Si nosotros, por ejemplo, le hacemos caso a Hausmann, la deuda externa de Venezuela se incrementa a 200 mil millones de dólares, que es un monto peligroso que pone en riesgo los activos de la nación. Bueno, con respecto a tu pregunta, hubo un caso parecido con el señor José Guerra, donde él decía que había que eliminar el Bolívar. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo vemos nosotros? Se pone en riesgo la autonomía del Banco Central de Venezuela y prácticamente quedaría subordinado a la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros vemos con preocupación, porque la soberanía también es económica y debemos tener libertad para nosotros establecer nuestra política monetaria, fundamentalmente. Y en esto me refiero que Venezuela no puede estar subordinada ni al Banco Central Europeo ni al Banco Central de China. Por eso es que es tan importante que hagamos esta transición monetaria de dos años, donde las monedas van a existir, eso sí, con libre competencia, porque vamos a estar claros, en este momento, usted abre una cuenta en dólares en el Banco de Venezuela y esas divisas no las va a haber más nunca. Correcto. O sea, que ustedes no contemplan eliminar el Banco Central. No. Para nosotros el Banco Central es una institución fundamental de la República que nos da soberanía para establecer nuestra política monetaria. Incluso, quiero aprovechar la oportunidad, ustedes saben que el chavismo primero eliminó ocho ceros de la moneda. Después se vieron en la necesidad de imprimir un billete de un millón, que es el más alto de nuestra historia. Ahora se habla que quieren otra vez eliminar seis ceros. O sea, es una distorsión total. Es una distorsión total porque ellos nunca toman en cuenta la capacidad de producción de Venezuela. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Debe existir una ecuación restrictiva. ¿Qué significa esto? Es un cálculo que se hace para reducir la cantidad de bolívares en el mercado, tomando en cuenta la tasa real de inflación y la capacidad del Producto Interno Bruto. Eso es muy importante que lo dejemos claro. Y nosotros planteamos que en el tema de los billetes, el más económico debería ser de 100 y el más alto de 20 mil. Y dejar una moneda única de 50 que sirva para el vuelto de los productos más económicos. Entonces, eso es básicamente buscando un equilibrio en política monetaria. Y por eso es que consideramos que el Banco Central es muy importante. Lamentablemente, ellos han destruido la autonomía del Banco Central. No respetan los criterios técnicos. De acuerdo a gente como Esteban, que son economistas, dicen que el Banco Central, básicamente, en los países donde existe, genera problemas. Y donde no existe, pues la cosa se controla de una manera u otra. Por eso es que te va la pregunta. Y de hecho, yo solucionaría todos los problemas que me estás diciendo es eliminando al Banco Central. Esa sería mi propuesta. Fíjate, en el caso de Estados Unidos, está la Reserva Federal, que evidentemente tiene un sistema diferente al venezolano. Hay un presidente, digamos, nacional, por decirlo de alguna forma, que es Jerome Powell. Y después existe una serie de bancos federales. Si no me equivoco, son 12. Ellos hablan de un sistema público-privado. Se define así. Incluso han existido problemas, digamos, de interpretación en la Corte Suprema de Estados Unidos para determinar si en el fondo estos bancos descentralizados son públicos o son privados. Pero bueno, ellos tienen su sistema y se respetan. Pero lo importante es que la Reserva Federal le da mucha importancia, por ejemplo, al tema de la tasa de política monetaria, que en este momento está en 0.25. Estamos hablando de un mínimo técnico para los préstamos que hace el sistema financiero. Y obviamente existe más control en el tema de la liquidez monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en el mercado. No se puede comparar el criterio técnico de la Reserva Federal con el Banco Central de Venezuela, que se ha convertido prácticamente en una máquina de imprimir billetes sin respaldo. Por eso es que nosotros hacemos énfasis que la cantidad de bolívares que existan en el mercado debe estar respaldada por una ecuación restrictiva. Me refiero, tasa real de inflación, que el año pasado terminó en 3.000 por ciento. Según ellos. Yo estoy seguro que hacemos una auditoría profesional y es más. Sí, estoy seguro. Pero solo para comparar Chile, por ejemplo, es del 3 por ciento la inflación en 2020. Entonces, por eso es que nosotros le damos a esta importancia del Banco Central con una política monetaria independiente y técnica para al final no quedar subordinados a otro país. Pero te lo digo que incluso yo, o sea, que defiendo eso, lo defiendo hasta acá. Si es por mí, también elimino la Reserva Federal porque, bueno, esa es una institución que a mi juicio genera más problemas de los que puede solucionar. De hecho, me parece a mí que, digamos, uno de los principales responsables de las últimas crisis que hemos tenido han sido justamente estas instituciones, pero justamente parte del debate que seguiremos dando en este tipo de propuestas. Muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado hoy en Contrapuede 3.0. Correcto. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, hermano. Era Pedro Carrasco, un militante del Movimiento Nacionalista de Orden, hablando sobre la propuesta fiscal que ellos han planteado para el país. Han estado discutiendo diferentes temas. Interesante. Sería interesante ver un debate entre Pedro Carrasco y Esteban Hernández por el Banco Central, porque Esteban es un acérrimo defensor y hay que eliminarlo. Y ya veo que Pedro es un acérrimo defensor y hay que mantenerlo. Así que sería interesante. A lo mejor para un viernes de esto, de foro antiizquierdo, de debate, podría ser. Esto ha sido todo por hoy en Contrapuede 3.0. El programa de la derecha en Factor de Poder que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!